Estamos acá en el parcelamiento La Morenera, estamos protestando hoy 23 de junio de 2021 por la problemática de la agua, del aseo urbano y de la luz. Todo esto es una gran problemática que no quieren solucionar. Duramos dos, tres meses para que nos recojan el aseo. Estamos inundados de mosquitos, zancudos, ratas. Y pare de contar que de paso el agua viene cuando le da la gana a ellos, no cuando normalmente tiene que venir. Y la luz nos la quitan a su antojo e igualmente todos los servicios son una precariedad. Uno llama a la alcaldía, caso omiso, llama al IASMUPAL que es la parte del aseo urbano de Palavecino y tampoco, lo que hacen es como reírse. A ellos como que les gusta esto de que uno salga a la calle a protestar porque eso es una humillación, eso es un maltrato, eso es perder la calidad de vida que teníamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita para recuperar esa calidad de vida que nos han quitado. Un derecho que nosotros nos ganamos como venezolanos, pero en algún momento volverá el Estado de Derecho y podremos volver a tener todas estas problemáticas ya, como se dicen, solucionadas, para poder volver a tener el agua como debe ser, volver a tener la luz, volver a tener el gas doméstico, volver a tener todo, porque hemos retrocedido más de 50 años. Ya vamos a la época de las cavernas, lo que habíamos progresado en 20 años es un país que se atrasó. Entonces hoy estamos esperando que todos los venezolanos nos pongamos a la calle, nos pongamos al frente, porque nadie va a luchar por nosotros. Si nosotros mismos no luchamos por nosotros, nadie nos va a ayudar. Y así que tenemos que salir, tenemos que poner a la cara, porque igualitos, estando encerrados en la casa, nos están maltratando, nos están torturando, nos están vejando, nos están haciendo de todo. Y este problema tenemos los muchachos fuera del país y es triste. Entonces nosotros queremos recuperar toda esa gente que se nos fue y volver a tener todo como lo teníamos anteriormente y tener una mejor calidad de vida.